En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulo 24 En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Eufrates vivieron antaño sus padres, Terak, padre de Abraham y de Nacor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río. Lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos vacaron a Egipto. Envié a Moisés y a Arón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después lo saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo, pero gritaron al Señor y Él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar anegándolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivieron en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos, que vivían en Transjordania. Los atacaron y se los entregué. Tomaron posesión de las tierras y yo los exterminé ante ustedes. Entonces Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise oír a Balaán, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó los atacaron, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, ebeos y jebuseos. Pero yo se los entregué. Sembré el pánico ante ustedes y expulsaron a los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y le di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven, viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Josué, el sucesor del gran Moisés, ahora ha llegado también a su final. Se está despidiendo del pueblo después de haber cumplido la misión de llevar a la conquista de la tierra y de ubicar el pueblo con todas sus tribus allí donde habitaban otros pueblos, y de superar todas las dificultades que pudieron encontrar para conquistar la tierra. Josué, ya viejo, se está despidiendo del pueblo y les está diciendo, esfuércense en cumplir la ley. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Así como en el capítulo 1 de Josué, Dios le había dicho al mismo Josué que no se desviara ni a derecha ni a izquierda, ahora también él le está recomendando al final de su vida al pueblo para que continúen siendo ellos fieles a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 24 de Josué, que estamos leyendo en el día de hoy, nos encontramos con que Josué reúne a todas las tribus en un lugar llamado Siquem. Es muy importante este lugar, Siquem, porque allí Josué, ya despidiéndose, ya viejo, ya habiendo cumplido la misión, reúne a las tribus para hacerles ver primero todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y ese es el recuento que encontramos hoy en la lectura que hemos escuchado. Josué refresca la memoria del pueblo, les hace pensar en la historia como historia de salvación, les hace mirar hacia atrás con corazón agradecido y les dice cómo Dios llamó a Abraham de una tierra del otro lado del Éufrates. Josué está haciendo un recuento de todos los signos de liberación y de amor y de fidelidad que Dios tiene con el pueblo. Esto nos hace bien a nosotros y a nuestras familias mirar nuestra historia como historia de salvación. Qué bueno cuando nosotros pensamos en las luchas que han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Qué bueno cuando un pueblo es capaz de reconstruir la historia, la memoria histórica, para agradecer, para mirar la presencia de Dios que los ha acompañado, un Dios que ha caminado con ellos, un Dios que ha mostrado su amor, un Dios que ha sido poderoso, dándoles la libertad y dándoles la tierra. Salmo 135 Den gracias al Señor porque es bueno, den gracias al Dios de los dioses, den gracias al Señor de los señores, dio por el desierto a su pueblo, él hirió a reyes famosos, dio muerte a reyes poderosos, le dio su tierra en heredad, en heredad a Israel su siervo, y nos libró de nuestros opresores. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué Moisés mandó darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que son, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así, ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae a cuento casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de la madre, y a otros los hicieron los hombres. Hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, el que pueda con esto que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se le acercan unos fariseos para poner a prueba a Jesús y le están preguntando sobre el divorcio. Le están preguntando en este capítulo 19 de San Mateo, si es lícito despedir a su mujer por cualquier motivo, es decir, abandonarla, darle un acta de repudio como se hacía en ese tiempo, rechazarla y abandonarla. Y Jesús aprovecha para decirles que hay un plan del Creador, y que ese plan del Creador va desde el principio, creó al hombre y a la mujer. Y es que es bello que nosotros recordemos que Dios creó al hombre y a la mujer con una condición distinta. Y todos aquellos especialistas en la genética nos dicen que el hombre y la mujer biológicamente son bien distintos. Los gametos son XY en el hombre y XX en la mujer. Es decir, Dios los creó para la complementariedad. Dios no los hizo iguales, los hizo bien distintos. La iglesia así lo ha anunciado, así lo ha enseñado. Y entonces, el hombre y la mujer están llamados a la complementariedad en el amor. Nunca a la competencia, nunca a la rivalidad. Dios quiere que el hombre y la mujer sean una sola cosa, una sola carne. Y cuando nosotros miramos el plan salvador de Dios y escuchamos las palabras de Jesús diciendo que el Creador al principio así los hizo hombre y mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, tenemos necesariamente que pensar el sacramento del matrimonio es el signo del amor de Dios en Cristo Jesús por la humanidad, por la iglesia. Sabemos que en la vida de pareja hay muchas dificultades. Pero la solución de las dificultades de una pareja no es el divorcio. Seguramente la solución es el diálogo, es la oración. Felicito a muchas parejas que llevan muchos años compartiendo la vida y han logrado superar las verdes y las maduras y han logrado que el amor los una y que la espiritualidad los confirme en esa unidad. Pero también oro en este día por muchas parejas que han tenido que separarse. Porque en la separación siempre la víctima son los hijos, los indefensos, los que quedan en el aire ante la separación de aquellos que por la misión que Dios les dio estarían llamados a ser los primeros que acompañan, los primeros que dan seguridad. A los que llevan muchos años casados, que el Señor los siga bendiciendo. A los que han tenido dificultades y han tenido que separarse, que el Señor les muestre el camino, porque Él sigue llamándonos a la unidad. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.